La tercera etapa de la Vuelta a Trujillo 2023 será definitivamente la etapa reina del evento. 105 kilómetros compartida en el Dividive, a 140 metros sobre el nivel del mar, para luego tomar la ruta hacia Sabana de Mendoza e inmediatamente buscar la montaña hacia Betijoque e Isnotú, llegar a Valera, tomar la ruta hacia Carvajal, hacer una vuelta al Valle del Motatán, nuevamente Valera, Trujillo Capital y de allí en adelante unos 6 kilómetros aproximadamente hacia el Monumento de la Virgen de la Paz, 1.500 metros sobre el nivel del mar, con rampas hasta del 20% en los últimos 6 kilómetros de ese duro y exigente terreno del ascenso. Etapa 5 estrellas hacia el imponente Monumento de la Virgen de la Paz, con sus 46.72 metros de altura, inaugurado en 1983.